Hola a todos chicos, que tal, como están? Burst Blood 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, no, no! ¡L Perú! ¡No, no, 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 no! ¡Táo! t¡¡ ¡Esta reinstallía! ¡Adiós! 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 ¡Nos стало desfazardado! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Double kill. Our brethren's town is under attack. Our brethren's town is under attack. Dominated! 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 Our enemies are under attack. Our forces 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 are under attack. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 La ciudad está atacando. La ciudad está atacando. La ciudad está atacando. Las fuerzas están atacando. Las fuerzas están atacando. Las fuerzas están atacando. Las fuerzas están atacando. Los medias están atacando. No, era más间pada很小. ¡Vamos. Hálos, rápido! En sus pavillos. ¡Gracias! 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 Unstoppable Our brethren's town is under attack ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, of course it's around for now! ¡A la 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 la! ¡Our forces are under attack! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La un corazón! ¡La un corazón perоры! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Our brethren's town is under attack Our brethren's town is under attack ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Poller forces are under attack! ¡Poller forces are under attack! ¡Poller forces! Holy shit Our forces are under Our forces are under Our brethren's town is under attack Our forces are 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 under attack ¡Mega Kill! 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 ¡Gracias! 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 ¡HOLY SHIT! ¡HOLY SHIT! ¡HOLY SHIT! ¡HOLY SHIT! ¡HOLY SHIT! ¡¡ C fuel me! ¡Vamos! ¡Vamos!